Buen día, empieza un nuevo programa de desafíos. Esta vez estamos acá en Palermo, un día increíble. La marca Montaigne se jugó a ser un producto muy bueno con el Club de Corredores. La unión de la comunidad de Montaigne y el Club de Corredores generó casi 3.500 personas acá en Palermo en su primera edición. Así que bueno, vamos a disfrutar de todo lo que pasa en esta carrera de Montaigne. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿venís dormido por lo menos? No, no, dormí bien, dormí bien. Bueno, ¿qué tiempo esperás hacer? Ni idea, nunca hice 15, vengo haciendo 10, más o menos 50. Bien. Hoy voy a llegar. Hoy voy a llegar. I'm feeling electric tonight Cruisin' down the coast, goin' bout 99 Got my bad baby by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the air Telephone wires above, all sizzlin' like a snail Me imagino que no vas a correr la de 15, ¿no? ¿La de 5? ¿De dónde son? De 10. ¿Vos? Tiene de una revista, se operó hace un mes y medio. No, 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 no. Ah, bueno, está bien, entonces. Pensé que era el sueño, que no te iba a dar proyecto. ¿Vos cuál corres? No, yo corro la de 15. Gracias a Dios. ¿Qué tiempo pensás hacer, más o menos? Hora 12. Bueno, a disfrutarla. Ahí está la gente de Desafíos, que viene nuevamente a cubrir la carrera. Es amigos de la gente de montaña de toda la oliva. Y ya está la gente de Desafíos, que viene nuevamente a cubrir la carrera. En la producción de desafíos, que viene nuevamente a cubrir la carrera. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo creció esa carrera? Esa carrera está barro, nosotros venimos corriendo hace rato, desde el piso que empezó a correr, se suspendió, después volvió. Y ahora bueno, vamos con 60 grupos, 60 chicos de nuestro grupo, alquilamos un micro, vamos un hotel, así que es como un cierre de año. Espera, ¿cómo estás? Yo soy Federico Rodríguez, el profe Fede del grupo FRine Team, trabajamos en 4 sedes del grupo, bueno, vinimos acá a la carrera de los 15k montaña. Espera, 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 ¿cuatro sedes ya? Ya tenemos Madero, la última adquisición es Puerto Madero, estamos en Parque Sarmiento, en Rosedal y en el Parque Centenario que es el epicentro del grupo ahí. Un fenómeno. Bueno, y bueno, son muchos años, ya 8 años laburando, muy remando y bueno. ¿Y hoy corriste? Hoy corrí, pero corrí los 5 kilómetros nada más participativos, porque estoy preparando un triatrón para la semana que viene. ¿Qué vas a correr? Voy a correr un triatrón Chascomús. Ah bueno, con Leyva. Cuando llegaban los 7k finales, vine a hacer velocidad de los 5k, pero 15 alumnos se corrieron a ver los 15k, estuvieron bastante bien. El circuito estuvo con un poco de viento, pero un día... Inmejorable. Por medio de los Fakarandá acá. Llegó el verano. Nada, muy contentos, muy lindo acá. Bueno, felicitaciones y a ver a tus alumnos que están todos por lo visto contentos. Están todos elongando, algunos ablandando, otros recién llegaron, están todos ahí cumpliendo, por suerte, muy contentos. Quiero que me digan lo que estaban diciendo recién del profe de la barra energética. Para Guille Morea, te mandamos saludos, a vos que te gustan las carreras de calle, para vos que te crees. ¿Qué son las únicas 3 que vinieron de La Plata? Las representantes, las representantes. ¿Y cómo le fue? ¿Las 3 corrieron 15? Corrimos 15. ¿Y cómo le fue? Bien, bárbaro. Después del entrenamiento de Guillermo. ¿Y quién ganó de las 3? Ella. ¿Ella la guacha, la que corre bien? La más joven, sí, sí. ¿Cuánto tardaste? Una hora 18. ¿Ustedes? ¿Vos? No, a las 2 corridos. ¿Cuánto? 5 horas 50. Ah, dale, dale. ¿Cuánto? Una hora 29. Una hora 29. Está bien, no es tanto, ¿eh? No, bien. No veníamos a charlar. Un diezmo, no es nada, ¿viste? Si no hubieran charlado, te alcanzaban. Con una profe de Quilmes, contanos dónde estás. Estamos en el gimnasio Buenos Aires Club. Ah, ¿en frente a la plaza? Eh, no. ¿O no? A la vuelta. En San Martín. En San Martín entre Alverde y Saavedra. Y tenemos un grupo que se llama Rango en Quilmes. Sí, hay vía, hay vía. Sí. ¿Y qué corre? ¿Más calle o aventura? Calle. Estamos empezando con la aventura. Ahora vamos a correr uno que te hago la promo. Les ayudo a los chicos de Atletas por Atletas. El 14 de diciembre una nocturna adentro de la estancia San Juan. Ah, mira qué bueno. De 12K. Así que estamos preparándonos para esa. Sí, ahí siempre los hinchamos para ir a laburar, pero no. Todavía quieren estar en el anonimato los chicos. Pero bueno, ya llegará. Son así, son así. Sí. ¿Y cuánto hace que está el grupo? El grupo va a cumplir tres años ahora en marzo. ¿Cuántos son? Aproximadamente 35, 40. Ah, un lindo número. Sí, sí, sí. Vamos rotando la cantidad de gente que venimos a las carreras porque, bueno, hay gente que se anota en una distancia y, bueno, ya. Van cambiando. Sí, sí, sí. Bueno, estamos con Roxana Fernández, gerenta de Producto y Marketing de Montaigne. Como hablábamos recién con los propietarios, todos felicitándolos por esta carrera y una alegría tenerlos en el mundo del running. Para nosotros lo mismo. La verdad que esto es una fiesta, lo vivimos así desde la primera hora y estamos súper sorprendidos y felices por la convocatoria que hemos tenido porque es nuestra primera edición, es nuestra primera incursión en carreras. La verdad estamos sorprendidos y, bueno, muy contentos. Yo sé que calculaban entre 1.000, 2.000, pero ¿cuántos fueron al final? Y somos humildes, pero creo que superamos los 3.400 y las inscripciones siguieron hoy. O sea que el número final lo vamos a tener después, pero muy, muy contentos. Lo que pasa es que acá se juntó algo interesante. El Club de Corredores que tiene una convocatoria increíble y ustedes tienen una comunidad. Contale a la gente cómo es el tema de la comunidad. Bueno, nosotros apostábamos fuerte a los miembros de la comunidad. Aprovecho para saludarlos y agradecerles. Nosotros tenemos una comunidad de más de 240.000 personas que son clientes fieles a la marca, que nos siguen y usan nuestra ropa y se identifican con la filosofía montaña. Por supuesto que hicimos una invitación muy especial para ellos y los alentamos a que se inscriban y participen de este evento. Así que estamos muy felices. Y también sabemos que mucha gente nueva se va a sumar a la comunidad a raíz de este evento porque lo estuvimos difundiendo mucho y, bueno, cada vez seremos más. Claro, quiere decir que no hay límite ni en el crecimiento de la comunidad ni en el crecimiento de la carrera. Ni en el crecimiento de la marca porque también estamos aprovechando para presentar nuestra línea de calzado que nosotros hacíamos ilumentaria y ahora incorporamos calzado. Y también estamos incorporando una línea más urbana de calle para vestir a nuestros clientes de pies a cabeza y tanto en la actividad deportiva como en la vida diaria como en el día a día. Yo el otro día estuve en el desfile ese y, la verdad, muy buena la ropa, muy simpática. Nosotros somos corredores, estamos todo el día vestidos corredores, pero da la marca Montaigne para vestirse urbanamente también. Claro, esa es la idea, todo el día, sin perder el estilo y la filosofía de la marca, poder vestir a la gente en la actividad y fuera de la actividad teniendo ese look outdoor descontracturado que nos caracteriza a nosotros. ¿Cuándo calculás que tenemos el calzado en la calle? Y esperamos que los primeros días de diciembre o en el transcurso del mes de diciembre seguro ya vamos a tener nuestros locales con calzado Montaigne. Hola, mi nombre es Andrea Fernández. Hola, mi nombre es Andrea Fernández. Hoy corrí los 15 kilómetros de Montaigne. Corro desde bastante chica, así que la verdad que me encanta. La verdad que cada carrera que hay es un nuevo desafío, así que muy contenta por el resultado de hoy. Che, ¿qué tiempo tardaste? Hoy tardé hora 06. ¿Qué está bien o cómo lo sentís? Sí, está lejos de mi marca, pero la verdad que hoy venía a buscar un poco el podio, así que totalmente contenta. ¿Qué diferencia sacaste con la segunda? Un minuto. Ah, bueno. Por eso, estaba bien. Es respetable. Es respetable, sí. Es respetable. Che, ¿con qué grupo estás entrenando? Con FC Max. Che, ¿cuál es tu disciplina preferida? ¿Qué haces? ¿Corto, largo? No, largo. En realidad me dedico más a maratón, así que... ¿Pista no? No, pista no. ¿O entrenás en pista? No, pista todavía nada. ¿Y qué distancias estás haciendo? Y corrí los 42 kilómetros de Buenos Aires y ahora estoy preparando para abrir y correr en Chile también los 42 kilómetros. ¿Y cómo te fue en Buenos Aires? Y la verdad que me hice mi marca a 3 horas 18, así que... Bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y ahí si hiciste podio en alguna categoría o...? Eh, la de Buenos Aires... No, la de categoría la verdad no me acuerdo. ¿No? Muy bien, eso está bueno. No estás tan pendiente. No, no, no. Estaba contenta que de octava de las mujeres, así que ya eso... ¿Cómo usaban la general? Bueno, sí. Ya con eso ya era... Ya es un podio. Era más que por categoría, sí. Y bueno, un domingo hermoso acá en Palermo, nosotros estamos volviendo por Libertador para casa. Montaigne junto al club de corredores nos dieron una carrera más que linda. 3.400 corredores disfrutaron de una mañana de lujo, casi verano. Bueno, nos vemos como siempre, te digo, la semana que viene con muchísimo más desafíos. ¡Suscríbete al canal!